¿Cuál es el mensaje de los dos primeros videntes? Pues es lo que estoy diciendo. Un mensaje muy sencillo. Ellos habían hecho los dos juntos la primera comunión. O sea, entonces la primera comunión se hacía hacia los 10-12 años. Pero como San Pío X permitió hacerle la primera comunión desde los 7 años, aquel año la chica con sus 11 años hizo la comunión, que después se llamó Grande, y el niño la comunión pequeña. Aquel año empezó a dividirse la comunión en comunión de niños y comunión de adolescentes. Entonces los dos niños que aquel año hicieron su primera comunión fueron agraciados con la... Yo creo que Dios habla por los niños con su inocencia y el mensaje de ellos es rezar. Ellos no sabían dirigir un rosario, nunca habían hecho. En su casa no se rezaban porque el padre era un socialista y vales. En la escuela que habían tenido una maestra muy buena, aprendieron seguramente a rezar el ave María y en la iglesia. Y no sabían más que el padre nuestro y el ave María. Y no hicieron más que rezar, rezar, rezar. Y entonces el mensaje es que la salvación del mundo está en la oración, además. Y eso vale para todos, para todos los creyentes en cualquier religión. El acto fundamental de la fe es rezar. Y estos dos niños dan el mensaje que aquel tiempo, en aquel tiempo era un mensaje en concreto para resolver los problemas de la situación española, que era muy difícil. Ahora es la discristianización, pero el mensaje es el mismo. Todos los problemas del hombre se resuelven con la gracia. La última pregunta es, fin de los videntes. Fin de los videntes. Esto es quizá la parte más original de mi libro. ¿Por qué los videntes, los primeros videntes, han sido objetos de un silencio completo? Porque las historias que se han escrito de Estioga son textos sobre los segundos videntes. Sobre los primeros videntes, fíjense que cuando dio el informe de Estioga, el vicario general, ni sabía los nombres ni la edad exacta. No fue un proceso que comenzó desde el principio. No sabía ni la edad ni los niños. Lo mismo el obispo en la condenación de la cual este año se cumplen 80 años. O sea, es la, es, ¿qué voy a decir? Los niños, pues eran, eran unos niños que aquel año habían estrenado, se puede decir, su vida consciente cristiana con la primera comunión y se entregaron a la Virgen. Luego fueron los que se cargaron con lo peor de la cruz de la condenación. Porque los otros, los segundos videntes que estaban bien pagados con remuneraciones, viajes y demás, esos pues continuaron explotando, explotando la, la, el, el falso Estioga. Estos niños, estos niños se llevaron todo el peso de la condena. Primeramente, fueron obedientes al obispo, no se presentaron más en el lugar. Luego la vida se les hizo difícil en el pueblo porque a los dos les llamaban Marías, porque habían tenido la visión de la Virgen. Entonces la primera en marcharse fue a Antonia. Fue a estudiar peluquería y luego se estableció con peluquera. Toda la vida vivió solita. Primeramente alquiló un espacio para peluquería. Luego vio que en aquella peluquería pequeña podía sacar una habitación y empezó a vivir en la peluquería. Una vida de completa entrega a Dios, la vida cristiana en la parroquia, y luego Dios y continuamente iba a Estioga. El pequeño fue prácticamente el protagonista, el protagonista de la segunda parte cuando no estaba la niña. Fue el que más, más fuertemente dio impresión de verdad. Porque este niño, con sus siete años, sabía lo que es ver a la Virgen y los efectos que produce. Y sabía que los otros no veían porque el aspecto, la manera de reaccionar no es de quien ha visto la Virgen. Y no podía. Y el triunfo, la publicidad, todo el halago de la prensa de Masía iba para ellos. Y él veía que aquello no era de la Virgen. Entonces cambió su carácter y empezó a mostrarse arisco, duro, insolente, no quería hablar con ningún periodista de nada. Tanto es así que los peregrinos catalanes tenían que ir a los padres para que obligaran al niño a tener alguna manifestación. Rodes, que es el catalán que dirigía todas las peregrinaciones, dice lo siguiente. Hubo un sacerdote catalán que desde allá, oyendo todo el barullo de cosas de Esquioga, quiso ver por sus propios ojos qué había de verdad. Estuvo dos días. Y lo que vio del niño, dijo, en Esquioga los buenos igual tienen un 80% de visión, pero el que es 100% sincero y veraz es este niño. Él siempre tenía la visión mariana a las 8. Todavía no sabía leer. Se hizo con un reloj y aprendió, no sé de qué manera, a saber por el reloj. La hora, media hora antes ya estaba preparado para la visita. Entonces se transfiguró. Con cuenta Rodes que entonces no había luz eléctrica, ni había pilas. En la noche, en la noche le interrobaron y su rostro resplanecía y se le veía. Cuando entraba en trance, se abstráñía de todo y pasaba a hablar con la Virgen. Con la Virgen. Pero parecía otro chico, pero dulce, un chico de un temple maravilloso, totalmente distinto del que veían luego en la calle. Cuando terminaba las apariciones, se abstráñía fuertemente los ojos, como que había habido allí un fenómeno que le dejaba luego una mala sensación. Y sin hablar con nadie, a todo correr huía de la gente. Este sacerdote al ver esto dijo, aquí el único sincero es el niño, porque este sabemos cuando pasa de lo natural a lo sobrenatural. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se en la noche veía en su cara? Y luego huía de todo trato. No quería ser interrojado. A toda risa se marchaba a casa. Este, pues fue, salió de allá pronto, porque la vida en la población era, era, pues, difícil, porque eran motejados de amarillas y falsos videntes y tal. Salió a Eibar como su padre. Entonces hay una, una realidad que habla de forma simbólica. La república, en el primer lugar de España, donde, donde se promulgó, fue en Eibar. En Eibar, el padre de los videntes, era un hijo adoptivo de Eibar, porque pasó muchos años trabajando en la armería. Y luego se casó a Esquioga. Y al hijo, también le mandó, luego cuando terminó de estudiar, con los hermanos de la sede, le mandó a Eibar. Eibar, donde salió, donde se implantó, como primer lugar en España, la república. De Eibar nació, sí, de Eibar, trasladado a Esquioga, salió. La antirepública. Luego ha vivido una vida muy sencilla. El chico vivía más cerca, en Vitoria. Todos los fines de semana, ya cuando empezó a celebrarse la misa vespertina, Iba ya, oía la misa con mucho fervor, y también el domingo. Y era un chico, un vida u otra. Muchas veces, cuando entraba con otros amigos y demás, en las tabernas, las muchachas que allí sabían y conocían que era el chico, hacían la señal a los clientes. Este es el que vio la Virgen. Murió, murió ya viejo el año, el año 2000. Estos fueron los testigos de la visión, toda la vida. Los que nunca ganaron, los que nunca ganaron. Estos nunca fueron retribuidos por estos personajes ricos que iban para allá. No recibieron ningún regalo. Más bien, ellos llevaron la cruz de la María de Antonia, dice un peregrino de Dublinés, que estuvo en los primeros tiempos, decía de la chica, en esta crisis cuando empezaron ya las otras apariciones. En su rostro daba la impresión de que todo el dolor de las generaciones presentes se hacía en ella actual. Ella fue toda... Antes de morir, la víspera, o no sé si antes de ser internada, hizo la última visita a Ezquioga, al lugar de la aparición. No donde estaba el tablado de los perros, sino donde, por primera vez, vieron el amor, se vendía 30. Estuvo allá, cerca, cerca de ese lugar, se despidió de la Virgen y se vuelve. Un chico que ahora es el mejor custodio, le preguntó, oye, entonces un comunista muy, muy fuera de la fe, le dijo, Antonia, ¿es verdad lo de Ezquioga? Y Antonia, pues, como evidente no podía hacer propaganda, le dijo, ven los segundos domingos de mes a Ezquioga y lo verás. Y este fue y se convirtió. Es una vida rusa. Todo lo referente a la vida de los videntes después de la condenación de esto por escribirse. Incluso el gran rehabilitador, el norteamericano, William Christian, con esa excusa de que las encuestas solo se hacen, se hacen, no se hacen, a los protagonistas vivos, no les tienen ninguna encuesta. Y ahora hay que saber por segunda o tercera mano. Es una historia muy hermosa, muy hermosa. El librito, que va a ser publicado dentro de poco, lleva como frutada, frutada, la fotografía de los dos. Es del año, de diciembre del año 1932, que se llevó, como recuerdo, el catalán Arturo Rodes, y yo lo he encontrado en el santo, en el archivo del santo oficial.